Indicar a la ciudadanía que el desabastecimiento que existe actualmente, bueno, en estas semanas que donde mayormente se ha evidenciado, en los sectores que habitualmente cuentan con los servicios y en los horarios que estaban establecidos, se está viendo afectado producto del razonamiento energético que estamos teniendo por el tema del estiaje. Son cuatro horas que tenemos esta reducción. En esta semana la gente de Senel nos ha comunicado que la reducción del consumo eléctrico, tanto en la planta de tratamiento, es un lapso de cuatro horas y producto de ello estamos haciendo reducción nosotros de bombeo en la planta, de tres bombas que es un caudal que habitualmente estábamos distribuyendo, nos estamos quedando solamente con una bomba. Con una bomba nosotros solamente logramos que la línea quede empaquetada como tal, más no podemos distribuir un servicio regular como habitualmente se distribuye en los sectores. Nosotros con el caudal que habitualmente se distribuye de las tres bombas, logramos dar un servicio por horario, lunes, miércoles y viernes en las redes altas, en las zonas altas y martes, jueves, sábado y domingo en las redes bajas. En esta reducción que tenemos, sí, exactamente, nosotros mantenemos los horarios, pero en esta reducción que existe de la una de la tarde hasta las cinco de la tarde, son cuatro horas que el sistema solamente está operando como una bomba, una bomba solo me permite tener la línea de conducción empaquetada. Una vez que se retoma el tema de energía en la planta, se reinicia nuevamente todo el sistema de tratamiento y al sistema recuperarse esas cuatro horas le lleva una X cantidad de tiempo, aproximadamente una hora, dos horas, que ya se puede evidenciar que ingresa servicios a cada uno de los tanques de reserva y posteriormente hacer el tema de la distribución del servicio. ¿Para los técnicos hace un esfuerzo para lograr que la ciudad esté abarquecida de agua? Sí, en todo caso lo que le pudiéramos comunicar a la ciudadanía como tal, que en los sectores que exista un desabastecimiento producto de estos trabajos, se comunique con nosotros acá en la empresa para enviar tanqueros, sobre todo en las zonas altas.